Muy bien, así que doy oficial y formalmente la bienvenida a Carlos Olav González Flores, que él es parte del equipo de la PIMS en Natura Su, les cuento que con Carlos Olav nos conocimos virtualmente cuando yo todavía vivía en México, yo era pequeña, recién estaba teniendo mis primeros reptiles hace como una década o más y Carlos ya estaba en todo este mundo de los reptiles, ya estaba con varios proyectos de educación ambiental, o sea que ya venía bastante adelantado y tiene una experiencia acumulada que la verdad inspiró a mucha gente, estoy muy segura Carlos, que tú fuiste la fuente de inspiración a mucha gente que hoy en día está haciendo ese trabajo. Cuando yo vine a Uruguay en 2012 recuerdo que yo le hablaba mucho a Nacho de ti, que Nacho fue el fundador de Alternatus Uruguay y bueno, gracias a que yo le hablaba de ti, él empezó a seguir tu trabajo, miraba, bueno, todos estábamos enamorados de Rocco y hasta la fecha, que Rocco es el aligator que mencionaba Aníbaldo recién, que tiene él y la verdad es que nos ha enamorado a todos, esa relación, ese vínculo que tú tienes o tenías o tuviste o tienes con él, entonces nada, a partir de Rocco nosotros nos colgamos a ver tu trabajo y la verdad es que es buenísimo, nos da mucho gusto que hayas aceptado estar acá, nos encanta tenerte aquí, que puedas compartir tu experiencia, la historia del trabajo que vienes realizando de educación ambiental con animales vivos, que hoy por hoy se le conoce como animales embajadores, varios de nosotros que trabajamos con animales y en la educación ambiental somos testigos, digamos, del trabajo que se logra con estas actividades combinadas con la educación ambiental, así que a nosotros nos gusta mucho invitar a otros referentes de otros países que tengan su propia experiencia y que vengan y nos cuenten a nosotros lo que es trabajar de esta manera, cuáles son sus resultados, bueno, todo lo que es el marco legal que acompaña esas actividades y los resultados, más allá del camino que han tenido que recorrer, el aprendizaje que han tenido en ese proceso y bueno, y qué es lo que se llene para Natura, ¿no? Así que dejo de hablar y te paso la palabra, Carlos, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos a todos los demás. Ok, pues bueno, buenas tardes, saludos desde Monterrey, Nuevo León, México. Mi nombre es Carlos Olaf, soy el fundador de NaturaZu, tengo 35 años. Y pues bueno, como ya lo dijo mi amiga Irasema, pues ya tengo un rato haciendo esto. Tengo 10 años en NaturaZu, pero pues tengo mucho más en todo este mundo de los animales en general. Pero una de las especies que más llamaron mi atención, pues fueron los reptiles, son los reptiles. Creo que son fascinantes cualquier tipo de reptiles, saurios, tortugas, veneno, colúbridos, lo que sea. Son algo sorprendente. Pero bueno, me dediqué un poquito más o me llamó mucho la atención la modalidad de educación ambiental. Este, no, yo no fui, yo no fui el que la creó. Aquí en México les platico que había dos empresas, dos empresas muy fuertes. No sé si alguien de aquí las llegue a conocer o que las haya escuchado. Una de ellas era Somar. Somar estaba a cargo del doctor José Luis Solórzano, que era parte del cuerpo médico de la ballena orca de Keiko. Él era el director general de Somar. Y estaba otra empresa que se llamaba Vivencia Marina, que yo recuerdo aquí en México, ellos eran los pioneros en la educación ambiental con fauna viva. Ellos eran itinerantes, viajaban por toda la república con pláticas o espectáculos, como le quieran llamar. Aquí en México está prohibido llamarlo show con animales porque lo relacionan con actos circenses. Entonces, ellos traían espectáculos con reptiles, con aves rapaces, con citácidos, con mamíferos marinos, con delfines y pues claro, con Keiko, que era la ballena que no se, ella no se movía, ¿verdad? Si se quedaba en un parque fijo. Entonces, ellos eran los pioneros. Este, mientras todo esto sucedía, pues yo estaba, yo estaba trabajando en lugares pequeños, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención los acuarios de agua dulce, de agua salada, mientras que Somar y Vivencia Marina, pues, pues eran unos monstruos, vaya. Entonces, después de trabajar en acuarios pequeñitos, acuarios, acá le dicen de colonias, o sea, lugares donde hay casas, residencias, abren aquí en Monterrey una tienda muy grande, la más grande de Latinoamérica, así se mencionaba, que era la jungla de Timo, o es la jungla de Timo. Este, hubo contrataciones y ahí, ahí es donde entro yo, al comienzo de ese negocio. Duré ahí cuatro años y pues ahí conocí de todos. Primates, felinos, grandes felinos, perdónenme, reptiles de todo tipo, aves, mamíferos, arácnidos, todo. Ahí conocí de todo. Ahí me empiezo a involucrar más con los reptiles, con una persona que se llamaba, o se llama más bien Pabel Real. Pabel Real fue mi mentor. Él es un señor ya grande, es de la vieja escuela. No está estudiado, o sea, no tiene una carrera de biólogo, veterinario o algo así. Sin embargo, en aquel entonces, les estoy hablando de hace, ¿qué será? Hace unos 13 años, él era de los más informados. Aquí había muy poquita literatura sobre reptiles. Él era de los más informados en cuanto a medicina preventiva de reptiles, fases de reptiles, reproducción de reptiles, tipos de reptiles, todo, todo. Está muy, muy informado el señor. Me empiezo a unir a él. Empiezo a agarrar muchos conocimientos gracias a él. Y después de eso, viene una empresa, viene la empresa Monterrey, Vivencia Marina, con una exhibición de reptiles venenosos. Y me salgo de la juguete, entro ahí y empiezo a conocer y a manejar desde cero, o con muy poquita explicación, a reptiles venenosos, crotálidos, botrops, cobras. Incluso había mambas, pero en ese entonces, sí, yo no las manipulaba. Y, pues, bueno, lo que les quiero dar a entender es que, pues, toda la experiencia que traigo, la verdad es que es experiencia empírica. Yo no soy veterinario, me quedé en el cuarto semestre. Este, no soy biólogo tampoco. Sin embargo, pues, traigo algo de experiencia empírica por los trabajos que he realizado, la gente que he conocido y lo que yo mismo me he animado a hacer. Después de eso, me empieza a llamar mucho la atención el comportamiento de los animales. Empiezo a trabajar con citácidos, con la empresa Somar, con una variante que se quedó aquí en Monterrey que se llamaba Animal Encounter. Animal Encounter tenía un espectáculo de mamíferos y citácidos. Guacamayas, loros, cacatúas, zorrillos, jurones. Y me pareció sorprendente la inteligencia de las aves. Lo que podrías lograr con un buen manejo, lo que ahora conocemos como manejo operante con refuerzo positivo. Bueno, lo que se podía lograr con eso, yo no me sabía, yo no me sabía ese título, ese nombre. Y, pues, me empecé a empapar de esa información también. Ahí fue cuando yo conocí la educación ambiental con fauna viva. Porque el fuerte de esa empresa era visitar escuelas. Entonces, vi que era como si fuera una obra de teatro, pero educativa y con animales. Y la gente se quedaba maravillada. O sea, tenía un comienzo, un desenlace, algo triste, algo divertido, y al final un mensaje muy bueno. O sea, lo tenía todo. Lo tenía todo y era con animales. Entonces, yo estaba fascinado. Me gustan mucho los niños aparte. Me gusta cómo son de ocurrentes y todo. Y, pues, ahí conocí la educación ambiental y me enamoré. Después de eso, les voy a presentar... Bueno. NaturaZoo, al principio, al principio no existía. Esto es Grupo Repta. Grupo Repta era de una persona que se llama Jorge García. Jorge García era de la empresa que les acabo de mencionar, Vivencia Marina. A él lo conocí y se me hizo una persona muy agradable, la verdad. Con él estuve haciendo educación ambiental, pero yo simplemente le prestaba a los animales. Y él era la persona que los manipulaba, que tenía los diálogos, los... Todo, ¿verdad? Toda la explicación él la tenía. La verdad, a mí me daba mucho miedo hablar en público. Conozco a Jorge García. Me presenta el proyecto Grupo Repta. Yo ya había conocido esto de la educación ambiental, pero con aves. Y lo conozco a él y veo que le meten más reptiles. Y pues me quedo fascinado otra vez con la educación ambiental. Él lo hacía un poco más divertido que Animal Encounter. Animal Encounter era más, como que más serio. Y Jorge García lo hacía más divertido. Entonces era otra faceta de la educación ambiental. Yo me quedé enamorado. Jorge García es la persona del medio. Y yo soy el que está acá con gorra hace algunos muchos años. Se me hace una persona muy agradable. Tenía mucha facilidad de palabra. Se dirigía muy bien a la gente. Hacía mucho reír por el tipo de voz que tenía. No sé. Tenía un carisma muy especial. Hicimos muy buena mancuerna, la verdad. Tenía una técnica muy padre de entrenar aves. Conocí gente en empresas también que sí usaban algo de, algo más forzado, algo más rudo con las aves. Pero conozco a Jorge García y tiene unas técnicas excelentes. Entonces, pues, me quedé muy satisfecho trabajando con él. Empezamos a abarcar las escuelas de Monterrey. Empezamos a hacer, a tener nuestro propio equipo de trabajadores. Trabajo, una persona muy especial de técnico, porque les platico, para mí era como una obra de teatro. La música es importantísima. La música te lleva, te lleva ese mensaje o ese sentimiento que quieres lograr según, según el animal que presentes o la historia que le vayas a poner a ese animal. Si es una historia de un animal huérfano y le quieres, quieres llegar a la gente con algo de sentimentalismo, pues les pones una música apropiada para eso, ¿no? Si es algo divertido, si es algo de miedo para luego quitarlo, pues, era muy importante el sonido para nosotros. Lo sigue siendo. Empezamos a trabajar en diferentes lugares hasta que logramos por fin conseguir que las escuelas de Monterrey voltearan a vernos. Después de eso, Jorge García se va de Monterrey y me quedo yo aquí solo y me da autorización de seguir con el proyecto. Yo el proyecto lo hago crecer. Cuando digo lo hago crecer es porque yo le metí otros animales, otros diálogos, otra música. Aquí en Monterrey se dice meter de tu cosecha. O sea, tú metes algo que a ti se te ocurrió, vaya. Y nace NaturaZoo. NaturaZoo nació en el 2012. En el 2012, ya formalmente, legalmente, como UMA. Porque antes aquí en Monterrey no existían las PIMS. PIMS quiere decir predio o instalación para el manejo de vida silvestre. Y la UMA es unidad de manejo ambiental. Pero bueno, nace NaturaZoo y esta era nuestra principal, nuestro speech, nuestro esloven. La idea era fomentar el respeto hacia la fauna, quitarle miedos y tabús, desmentir mitos y leyendas. Y lo principal es que tuvieran el mayor contacto posible con ellos. Afortunadamente tenemos 10 años, un poquito más de 10 años, con cero incidentes. O sea, no hemos tenido para nada jamás un incidente a terceras personas, que para nosotros esa es la regla de oro. Jamás debe haber un incidente a terceras personas, porque todo esto se viene abajo. ¿Ok? Bueno. Aquí en las fotos, pues aquí sale rojo cuando era más pequeño. Lo podían cargar niñas, niñas entre 11 y 12 años. Estaba muy pequeño ahí. Y bueno, nos hicimos muy fuertes en una temporada que era muy difícil aquí en México. Aquí en México en el 2010, 2011 y 2012 fueron años muy difíciles, ya que se vino la inseguridad. Había inseguridad muy pesada, muy fuerte en todas partes. Había cárteles, había grupos rivales, todos querían todo. Entonces, fueron momentos muy difíciles como para iniciar un proyecto. Yo empecé a tocar puertas en las escuelas. Perdón, traigo un poquito de gripa. Empecé a tocar puertas en las escuelas, tratando de que me escucharan mi proyecto. Pero por ser hombre y por ir yo solo, y en esa época, pues no me abrían las puertas. La persona que aparece aquí, esa mujer, es mi madre, es la profesora Normanelli. Ella es una maestra jubilada de preescolar. Entonces, ella fue uno de los pilares principales para que esto resultara o saliera a flote más rápido. Empezó a contactarme con maestras, me empezaron a dar la oportunidad, y de ahí empezamos a agarrar el ritmo en las escuelas. Entonces, se quedaron muy satisfechos. La idea era presentarles animales que la gente tenía mucha desinformación, y a causa de la desinformación, la gente llegaba a matarlos, a maltratarlos, o cosas de ese tipo muy crueles, ¿verdad? Y pues, nuestros principales animales eran tarántulas, el tlacuache, la zarigüeya, serpientes, colmitos y leyendas, búhos, lechuzas, esos eran nuestros principales animales. Sin embargo, pues no tenía que ser todo exótico. A los niños les presentábamos de todo un poco, y me di cuenta de que no importa qué animal presentes, así puede ser una cucaracha de Madagascar, aquí lo que importa mucho es el diálogo que le metas, la musicalización que le metas, o la historia que le quieras proponer al niño. Es algo que nunca se le va a olvidar. La verdad, hemos estudiado mucho la educación ambiental con Fauna Viva, que enlazo un animal con la música y con el diálogo, para que ellos nunca se les olvide. Y tiene que ser algo, tiene que ser una plática muy amena, que no solamente los niños lo entiendan, lo que no solamente los adultos lo entienden, tiene que ser para que sea público de todas las edades. Quitarles el miedo a una tarántula, mencionar la importancia o las características de un pato, que son muy unidos, que son muy apegados, son muy amigos, nunca se dejan solos. Es algo que se les queda para siempre. Hace tres años nos dedicamos a darle las pláticas o a tener de nuestro lado a la gente que aquí se les dice animal lovers o protectores de animales. Es gente con la que en muchos lugares están batallando mucho, ya que a veces son de una mentalidad muy distinta a la que tenemos nosotros. No les gusta la venta de animales exóticos, no les gusta la reproducción de perros y gatos de raza. Tienen una mentalidad muy diferente. Entonces, hace tres años nos dedicamos a que ellos nos vean y que conozcan el proyecto y que dan todas las ventajas de la educación ambiental. Nos fue muy difícil porque ellos todo lo veían como que animales entrenados eran animales maltratados. Animales estresados, animales enjaulados, animales en malestar. Sin embargo, nos fue muy bien. En este tipo de campañas fue de un candidato que de acá es de un partido político llamado el PRI. Fue trabajar con ellos todo un año. Todo un año nos estuvieron viendo personas de ese tipo. Rescatistas, todo ese tipo de personas que ya conocemos. Y pues se quedaban maravillados. O sea, veían nuestros animales, estaban en buen estado, estaban con buen comportamiento, bien transportados. Y como les dije, o sea, la gente no corrió ningún peligro y se fue con un muy buen sabor de boca. Entonces, gracias a esto que logramos, pues aquí en Monterrey, por ejemplo, nosotros somos muy bien vistos por ese tipo de personas. No tenemos problema absoluto con ese tipo de personas rescatistas. Lo respetamos mucho. Y si ellas tienen una idea errónea, con mucho gusto ellos nos preguntan y con mucho gusto nosotros les respondemos tal cual son las cosas y lo aceptan. Entonces creo que el diálogo es importantísimo. Pero hay que tener mucha paciencia con ellos. Demasiada paciencia. Y demostrarle que los resultados vayan. Los resultados de reproducir en cautiverio, que la comercialización legal sí ayuda, y todo este tipo de cosas por las que hoy estamos luchando por acá. Y pues bueno, nuestro principal fuente de trabajo, nuestros principales ingresos fueron los planteles educativos. Digo fueron porque ahorita pues están cerrados todavía. Están con un máximo de un 50% y la verdad no se pueden hacer eventos masivos. Pero era nuestra principal fuente de trabajo. Niveles desde preescolar, primaria, secundaria, hasta niveles superiores como biólogos y veterinarios. Se quedaban muy contentos con el tipo de plática que les dábamos. Nuestros animales, pues bueno, en excelente estado de salud y con un comportamiento súper tranquilo, súper estables. Daban mucha confianza que la gente se animara a tener ese contacto directo y a perderle un poquito el miedo a todo tipo de fauna. Les presentamos reptiles, mamíferos, arácnidos y aves. Son 12 animales diferentes y pues les platico, todo está musicalizado. Aquí lo que pueden ver es un cocodrilo moreleti de donación. Es un cocodrilo acutus que fue decomisado a una persona que maneja trailers y aquel es un pitón gourmet y son un grupo de maestras de acá de Monterrey. Y pues bueno, yo creo que algo que nos ayudó mucho a ser reconocidos fue el carácter de este caimán, de este aligaito. Rocco. Rocco fue de los pioneros aquí en NaturaZu. Más bien en grupo repta porque desde ahí inició. Fue de los pioneros, fue de los primeritos que presentamos. Su carácter sobresalía sobre todos los animales. Su carácter, su tamaño en aquel entonces que era pequeño, ahorita ya es un monstruo, pero sobresalía mucho. La manera en que se comportaba él, pues hizo que la gente confiara mucho en nuestro proyecto y en nuestras habilidades para presentar a los animales, para la manipulación de los mismos. Rocco es un caimán que llegó conmigo hace... Yo lo compré. Ahorita tuviera... Pues tiene 20 años en realidad. Lo compré muy bebé. Aquí en estas fotos creo que tenía como unos 7 años, me parece. No me acuerdo, la verdad. Y pues bueno, con él aprendí muchas cosas sobre los cocodrilianos, que no son animales que simplemente piensan en comer, responden a estímulos auditivos, a estímulos visuales, pueden llegar a reconocer personas y tienen un carácter estupendo con el que se puede trabajar. Genial, genial. Los alligator. Hay otros cocodrilianos que pues se batallan un poquito más porque son un poquito más primitivos, son un poquito más nerviosos, etc. Y pues bueno, este es parte del equipo de trabajo en el que actualmente nos quedamos. En la foto, la foto que está acá con la burmesa albina, con la serpiente albina, fue para una plática de estudiantes de medicina veterinaria de la UNI, aquí en Monterrey. Fue una plática de manejo de animales y la parte médica la hizo mi amigo el doctor Juan Carlos Guerra. Hizo la parte médica, medicina básica en reptiles y pues la gente maravillada, o sea, el tener contacto con ellos de manera segura, este, ver que no los sometemos tanto, se quedaron satisfechos. Las personas que están al otro lado con el uniforme de camuflaje, pues es parte del equipo de trabajo de Natura. Están, al lado mío están dos maestras, que es mi madre, la profesora Bella, su hija Lizette, el chavo más alto es mi primo, es mi primo Edgar. La persona que abraza a mi madre es mi hermano y la otra persona que está acá al final es una compañera que se llama Lorena. Ese fue el último equipo de trabajo que tuvo Natura. Otra de nuestras fuentes de ingresos, pues bueno, es la reproducción. Nos ha ido muy bien con la reproducción de pitón burmés, pitón bola, zorrillo, zorrillo, la especie mefitis, mefitis, y pues nos ha ido muy bien con eso. Este, cada año tratamos de reproducir alguna de estas especies y pues bueno, salen de manera legal. Todas están con aprovechamiento y pues bueno, es otra fuente de ingreso. Damos animales muy sanos, están ahí monitoreados siempre, siempre les presentamos cuándo están comiendo, cuánto pesan, cuándo ya están listos para entregarse después de la segunda muda y pues es una una muy buena fuente de ingresos para que para que siga creciendo las instalaciones, las especímenes o ese tipo de cosas que hagan falta en unas instalaciones, ¿verdad? Pues bueno, les voy a presumir que Natura Su acá en Monterrey fue la primera empresa de educación ambiental en tocar en tocar un zoológico, nuestro zoológico, se llama Zoológico La Pastora, fue la primera en que le dieron luz verde para poder hacer educación ambiental en las instalaciones de ellos con nuestros animales. Jamás lo habían hecho, jamás habían permitido que nadie metiera animales y jamás habían permitido que nadie tocara animales ahí adentro por temor a que pudiera pasar algo a terceras personas porque sería un problema gigantesco para el zoológico, obviamente, o sea, entonces, fuimos los primeros en tocar el piso ahí, la oportunidad me lo dio el doctor Gustavo Sepúlveda, fue el que me dio la oportunidad, que confió en mí y después de eso pues vinieron más este, más administraciones con las cuales trabajamos genial, genial, jamás pasó un incidente, la gente se quedaba muy satisfecha y pues cabe mencionar que sí, la verdad, muchos sí iban pues por nosotros porque éramos nosotros los que les dábamos lugar a que tocaran animales, o sea, en el zoológico en esas fechas no había, no estaba la educación ambiental con fauna viva, no estaba el proyecto animales embajadores, ¿qué es el proyecto animales embajadores? El proyecto animales embajadores es tener algunos animales de ciertas especies para poder fomentar la educación ambiental o poder explicar sobre ellos, por ejemplo, con nosotros, nuestros principales embajadores son los cocodrilianos, las zarigüeyas, porque con las zarigüeyas hemos cambiado el chip de muchas personas, porque acá las zarigüeyas o la coache son, son como la peste, son como la rata, o sea, hemos cambiado la mentalidad de muchos, las tarántulas y la serpiente alicante, ¿ok? que es la Pitu Office de Pay, es la que usamos mucho. Natura Su, también ahora en pandemia, fuimos los únicos y los primeros que estuvimos este de la mano con los profesores, con los maestros en clases en línea, perdón, en clases en TV, en televisión. Este, nos dieron la oportunidad de seguir haciendo la educación ambiental a través de la televisión y pues era del gobierno del estado, entonces, pues, nos fue de maravilla, seguíamos activos. Y pues bueno, eso, eso es todo. Actualmente, ahorita, México, aquí, Monterrey, ya, ya está saliendo un poquito de la pandemia. me parece que estamos en semáforo verde, si no me equivoco, pero todavía con ciertas restinciones, aún no se puede juntar tanta gente en planteles y, pues bueno, hemos hecho todo lo posible por no tirar la toalla. Hemos estado sobreviviendo, aguantando, este, sin quitar el dedo el renglón de la educación ambiental y, y pues bueno, sí vamos a seguir. Antes de que llegara la pandemia, lo que queríamos hacer ya, lo siguiente que era para Natura, es tener un herpetario, admiramos mucho su herpetario, mira, Sema, está genial, es, es mi sueño, yo creo que hasta ahorita ahí es mi tope, ya después no sé qué venga, pero es lo que seguía. Lamentablemente se vino la pandemia y, y todos los recursos para eso, pues, estuvieron que utilizar para, pues, para sobrevivir, ¿verdad? Pero bueno, no importa, estamos contentos, seguimos con la educación ambiental, este, y esperemos que el otro año los planteles ya nos permitan trabajar y, y pues bueno, seguir echándole ganas. Ahorita por lo pronto estamos en una, en una UMA, unidad de manejo ambiental, que es un recorrido safari y nosotros somos, este, el espectáculo de educación ambiental, ahí, principal, vaya, somos los únicos, vaya. Pues bueno, no sé, espero que les haya gustado, no sé si tengan alguna, alguna pregunta, algo que decirme, lo que sea, yo lo acepto. Muchas gracias, Carlos, por toda la explicación, la verdad es que a mí me pareció que quedó muy clara la historia, me, me gustó mucho que, que tengas memoria y, este, que eso a veces pasa cuando uno no empieza solo, que empieza con ayuda, como que a algunas personas se les olvida que recibieron ayuda y como que, ay, yo empecé solo y logré todo solo y soy el uno y soy lo más, ¿no? Y este, y es, es muy, habla muy bien de, de ti, o sea, me parece muy profesional reconocer que, que el camino se fue haciendo, creo, yo, yo valoro mucho el conocimiento empírico, creo que no hay profesional que no lo valore, eh, yo también tengo conocimiento empírico, no tengo formación profesional, por lo menos en esta área y me parece que se puede combinar muy bien, uno puede, uno puede trabajar en conjunto con profesionales y aprender del otro, ¿no? Creo que, creo que es un camino que se respeta mucho, el que tú te has hecho con, y, y otra cosa que me parece muy linda es que sea, al final de cuentas, un proyecto familiar, ¿no? Eh, con tu madre, con tu hermano, tus primos, este, es algo, es algo lindo que se pueda hacer en familia, ¿no? Ya es como un estilo de vida también, Sí, pues bueno, este, ah, por Natura Su han pasado muchas personas, me faltó mencionar personas, no he conseguido las fotos, pero, han pasado, le hemos dado trabajo, nos han apoyado mucha gente, este, Jazmín, Yara, Claudio, muchas personas que han estado siempre, no tanto por el dinero, sino por la experiencia de, de tener ese contacto con los animales, eh, por también este, esa satisfacción de, de, de llevar la educación ambiental a niños y que se queden satisfechos, ha pasado mucha gente por aquí, eh, mi familia, eh, pues, pues mi esposa, mi papá, eh, mis amigos, mi madre, todos, todos en verdad, de cierta manera, han apoyado, este, con paciencia, con contactos, económicamente también, pero no, nadie, nadie inicia solo, o sea, siempre hay una ayuda, a, grupo Repta, grupo Repta, y Animal Encounter, a pesar de que, perdimos comunicación, perdimos ese, ese lazo que teníamos, pues yo, yo como quiera, jamás voy a decir que yo, soy el pionero, ¿no? O sea, ellos, ellos, ellos me formaron, ellos me forjaron, este, y pues ya yo le metí de lo mío, ¿verdad? Este, pero pues sí, sí, sí hemos, sí hemos estado resistiendo, la verdad. Ah, y pues bueno, considero, con estas leyes, que, que se vienen ahora, que esperemos que no salgan, pues, yo, yo en mi experiencia que tengo con la educación ambiental, pues creo que, que no, o sea, no, no veo cómo puedan ganar, la verdad, es que no hay mejor forma de que un niño aprenda, si, si le presentas tú, las cosas en vivo, o sea, es como una práctica, como un doctor, no es igual que te lo platique, que vea, a que vea un quirófano, cómo se trabaja, es igual la educación ambiental, cómo van a respetar lo que no conocen, cómo le van a dejar de temer a lo que no han visto, entonces, es importantísima la educación ambiental, yo me he quedado, yo me he quedado muy sorprendido, por ejemplo, de todos los animales que tenemos, la más impactante, las serpientes grandes, los cocodrilos, la tortuga gigante, nada de eso se iguala, cuando ellos ven una zarigüeya adulta, nada, y las zarigüeyas son animales que se encuentran por aquí, que los anda matando la gente, entonces, yo me quedo como que, wow, estamos haciendo un excelente trabajo, o sea, la zarigüeya está impactando, está causando ternura, y la gente los está tocando, y las quiere, los quiere seguir respetando, creo yo que desde que iniciamos nosotros, iniciaron los reportes a las, a las dependencias, en vez de matar, reportar que hay un animalito, una zarigüeya lastimada, pero bueno, creo que es, pues, es lo que hemos, creo que es lo que sembré hasta ahorita, o sea, ese respeto a las zarigüeyas, ajá, y ya pues más animales, verdad, pero me impacta mucho que, a pesar de animales tan exóticos que les llevamos, les presentamos una zarigüeya adulta, y no lo pueden creer que eso sea, que sea un animal tan bonito, a como se los han contado, ¿no? Seguro, sí, sí, es algo muy lindo, que a veces las palabras, como que no alcanzan a acomodarse muy bien, es ir a verlo, ¿no? Es tipo, vengan un día a verlo, cómo es, y te asombra, yo incluso, que hace tiempo que te tengo en las redes sociales, veo que compartes cosas, cada tanto haces transmisiones en vivo, donde cuentas cuando estás atendiendo un animal, o cuando estás limpiando, o cuando estás alimentando, entonces, cada explicación que das, cada cosa que se ve que haces, a veces uno no se da cuenta, cuando trabajas con animales, que las cosas más simples, como hacer un cambio de agua, ya estás enseñando algo, entonces digo, todo lo que uno hace, realmente es conocimiento generado, a través del contacto con los animales, y tú no dejas de aprender nunca de ellos, y al mismo tiempo, no dejas de aprender de los grupos, porque tú vas en una posición, de enseñar, pero tú siempre te llevas algo, ¿no es cierto? Es algo, digamos, si queremos decirlo, es un oficio muy bonito, muy bonito. Te voy a, te voy a contar por qué, por qué hago esas grabaciones en vivo, en realidad, ¿ok? Aquí en Monterrey, las autoridades, son un poquito temerosas, de que las vayan a criticar, ¿ok? Aquí, no es que no haya transparencia, sino que, pues, no lo hacen, vaya, no es que no estén haciendo las cosas bien, sí las hacen, pero no lo demuestran, o sea, no lo demuestran ante el público en general, entonces, a mí me gusta ser muy transparente, si un animal llega enfermo y se muere, pues, se murió, si un animal llega enfermo y lo recuperamos, pues, qué bien, y si se puede liberar, se libere, y si no se queda, entonces, se me ocurrió ser muy transparente, para que no haya malos entendidos, este, que si un día me preguntan, ¿cómo conseguiste ese animal? Ah, pues, tengo todo un historial de cómo llegó, y ahora te lo presento en buen estado, o ese animal ya se liberó, o este sí se me murió, etcétera, creo que, ese tipo de video, ser transparente, me ha ayudado mucho aquí en Monterrey, a que la gente confíe mucho en natural, a veces hay reportes de animales muy grandes, que la verdad, yo no puedo, no estoy preparado, sin embargo, a nosotros nos reportan, a veces antes que la autoridad, obviamente, yo no me los puedo brincar, nadie se los puede brincar, yo reporto luego a ellos, pero me doy cuenta que, que me tiene confianza la, la población de aquí, que conoce el proyecto NaturaZu, también, por ejemplo, en esta temporada de pandemia, apoyamos mucho a las autoridades, porque trabajaban con ellos mucha gente mayor, está en terapia, y mucha gente mayor, y pues ellos tuvieron que estar en casa, entonces, NaturaZu fue los que, animales que podíamos rescatar, resguardar y liberar, pues lo hicimos, y lo hicimos sin fines de lucro, o sea, no recibimos ni un centavo, fue por apoyar, y pues bueno, creo que todo eso son puntos extras, pues para la PIBs, vaya, para la PIBs, yo aprendí mucho de muchos animales que rescaté, y pues a la autoridad, le sirvió también ese tipo de apoyo, vaya. Claro que sí, es que, y a veces, bueno, nunca está de más recalcarlo, nunca está de más recordarlo, o traerlo a la mesa, esto de que, uno puede vivir de esto, y siempre repercutir en cosas buenas, a veces se ve como mal, bueno, no sé en México, creo que no tanto, pero digamos, acá en este cono sur de América, se critica mucho el hecho de que tú cobres por un trabajo, por el cual te dedicas, dedicas tu vida, tu familia está ahí, porque si no, no estás con tu familia, entonces, el hecho de cobrar por esto, te ayuda a solventar los gastos de manutención de los animales, te ayuda a invertir en instalaciones, te ayuda a vivir, a sostener a tu familia de eso, y además te da para dar una mano a la gente, para dar una mano a la comunidad, o sea que, si tú dependes únicamente de donaciones, de la voluntad de la gente, de lo que a la gente le sobra, realmente no puedes sostener un proyecto en el tiempo, una pandemia, por ejemplo, personas que se quedan sin trabajo, y te aniquilas, si tú no tienes un pochón, si tú no tienes un sistema, digamos, de ingreso seguro, los primeros que mueren son los animales, y después el proyecto, ¿no? Entonces, es algo que hay que poner en la balanza, si está, no está mal cobrar siempre y cuando, tú demuestras que tu trabajo es bueno, te repercute positivamente, y que además te da para dar una mano, más allá de tu trabajo, ¿no? Creo que es algo, es algo muy bonito de compartir, y te quiero hacer una pregunta, ¿hay comentarios? Juan dice, excelente la ponencia, gracias por tu humildad, creo que Juan, es de la triple frontera, es de Argentina, no sé si eres el Juan de Misiones, bueno, después Nibaldo de Chile, que te felicita, por la actividad que realizas, en la educación ambiental, en especial llegar a los niños, que son las nuevas generaciones, Liliana Tobar, pide tus redes sociales, Carlos, si quieres pasarlas acá, para que la gente te siga, siga el proyecto de Natura. Sí, el mío personal es Carlos Olaf, con doble F, y pues aparezco yo, darle un beso rojo, esa es mi red social, o el de Natura es así, Natura es, a la orden. Buenísimo, Febe dice, excelente trabajo, te quiero hacer una pregunta, experiencia de educación ambiental, inclusiva, o sea, accesible, digamos, con grupos, con capacidades diferentes, ahora ya no sé cómo se les llaman, pero, ¿has tenido experiencias así? Sí, sí, ¿te refieres a poca audiencia? No, por ejemplo, personas que no ven, personas que tengan algún problema, discapacidad, sí, hemos trabajado, ajá, hemos trabajado con, con institutos que tienen, esterillitos, con Down, o también que tienen, este, que no ven, que son, que no, tienen problemas auditivos, hemos trabajado con ellos, nos ha salido genial, la verdad, al principio, nos ponemos muy nerviosos, este, todo mi personal, les encanta a los niños, y tienen una paciencia tremenda, o sea, al principio, si nos ponemos nerviosos, nos da, nos da un poquito de miedo, este, pues, sí, que, que, que quieras que no, que llegue a pasar algo, pero, la verdad es que mi personal se ha portado súper profesional, y mis animales, híjole, yo estoy admirado con ellos, hemos trabajado con niñitos, que, que no tienen, este, que no ven, y, pues, guau, la manera en que los agarran, y, y, y sonríen, que se dan de imaginar, cuando les explicas, se quedan muy asombrados, si una persona que ve a una serpiente, se queda asombrado, pues, imagínate un niñito así, que no tiene esa capacidad, pero con su tacto está sintiéndolo, o así se, así pueden ver ellos, es algo increíble, este, los niñitos con, con síndrome de Down, son niños bien, bien nobles, bien cariñosos, bien inteligentes también, muy cuidadosos, hemos estado también con personas de la tercera edad, eh, tenían muchas dudas por creencias que ellos tenían desde hace mucho tiempo, de sus, todavía de sus abuelos, y, pues, se quedan sorprendidos, impactados de que, eso era, un mito, una leyenda, y, y pues no, o sea, la verdad, con todo el público que hemos tenido, hemos tenido muy bonitas experiencias, desde preescolar, niños de maternal, personas de la tercera edad, eh, hemos estado en, en reclusorios también, entonces, no, la gente se queda, creo que hemos sabido explicarle o tener las palabras adecuadas para público en general, o sea, no hemos batallado para nada. Es que tener animales facilita el trabajo, ¿no es cierto? como que ellos hacen la gran parte del trabajo y uno encamina, ¿no? creo que es la diferencia, a veces hablan de los hologramas, de las pantallas, de la virtualidad, y creo que, la parte del contacto directo con los animales, es algo que, que no van a sustituir así nada más, porque, si hablamos de, de personas que no ven, eh, pueden tocar, pero también oler, no es cierto, y, y eso también tiene, tiene mucho que ver, digo, son otros sentidos, otra forma de utilizarlos, y este, y el olor a los animales, también se queda grabado en la memoria, y también tiene recuerdos lindos, un olor, una, una linda experiencia, ya tienes algo positivo, ¿no? Así es, sí, sus, sus otros sentidos, este, les mandan mensajes diferentes, y pues se quedan con eso. Claro, acá mira, Andrea pregunta, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que has tenido durante tu trabajo? La mayor dificultad, bueno, fuera de lo del COVID, que nadie se lo esperaba que durara tanto, nadie se lo esperaba que llegara, la mayor dificultad, bueno, ya lo mencioné, lo de la, la, la inseguridad que vivimos aquí hace tiempo, cuando inició Nátura, este, las cosas legales, fíjate que no, o sea, han sido trámites que se encarga la persona técnica, que ha sido una muy buena persona, es muy, es muy capaz, es muy listo, Ever, Ever Nieto, el doctor Ever Nieto, este, pues creo que ha sido eso, la, la inseguridad, este, y, la, pues la pandemia, la pandemia, no, la verdad, como ya, como ya les platicaba, como ya tenía esas escuelas, esas escuelitas de Somar, de Vivencia Marina, de Animal Encounter, de Grupo Repta, pues creo que agarré lo mejor de los cuatro, más lo que yo le puse de mi cosecha, y, pues se fue bien encaminado, o sea, y con los contactos de mi madre, por ser maestra, pues las puertas se nos abrieron, y, y de ahí para adelante, ya, ya jamás lo soltamos, hasta ahorita que se vino pandemia, pero, fuera de eso, no, fue simple. Qué bueno, Carlos, bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta, a mí se me ocurren mil cosas, pero, bueno, quiero darle espacio a alguien más, si quiere preguntar algo, pueden activar el micrófono también, si quieren, Sí, a la orden. Mientras tanto, Carlos, te pregunto, ¿voluntarios reciben? Sí, sí recibimos voluntarios, de hecho, este, uno de los, ahorita tenemos voluntarios, de veterinaria, este, biólogos también, les interesa mucho el manejo, yo, yo les enseño sobre manejo, nada, nada médico, no, no me atrevería, a meterle, este, nada médico, si yo no lo soy, para eso están, la gente preparada, pero todo lo que es manejo, tratar de, de manipularlos con el mejores, con el menor estrés posible, y lograr resultados, eso es lo que le interesa, a los voluntarios que vienen para acá, y sí, si aceptamos, mucho gusto. Perfecto. Bueno, acá, tenemos un público muy tímido, hoy, no, no hay, no hay más preguntas, hay felicitaciones, obviamente, gracias, a ver, Federico, me gustaría, es muy, es muy difícil para mí, hacer una pregunta, porque no tengo conocimiento, ni académico, ni empírico, mi problema, mi problema, es que estoy en un, vivo en Brasil, hace mucho tiempo, y siempre viviendo en lugares, bien remotos, de Brasil, islas, ahora estoy en una parte, que es, el sol marañense, el sol marañense, que es este, un pequeño desierto, y la costumbre aquí es, mucho matar, cobras y tal, víboras, en general, reptiles, comer iguana, y hay, en este lugar, donde yo vivo, es una villa, que está ocupada, hace poco tiempo, vamos a, suponer, hay dos generaciones, de nativos, que es muy difícil, el tema de la conservación, la costumbre es, matar, y hay un instituto, que está abandonado, que es el instituto Amares, que él está abandonado, tiene las piscinas, para las tortugas, tuvieron tortugas gigantes, en algún momento, y, yo estoy intentando, tipo, con mi, poco conocimiento, y gracias a los, a lo que fui aprendiendo, con alternatos, en los videos, comencé a pegar víboras, y, y llevar a lugares más, afastados, de la ciudad, más lejos, de la ciudad, y, y me interesé, por intentar, abrir ese lugar, e intentar, de convencer, a las personas, que lo estaban apoyando, de seguir adelante, con ese lugar, bueno, y, agradecer, porque está siendo, muy productiva, la, la charla, y, es, es un problema, muy difícil, el, el tema, de tipo, salir de mañana, y encontrar, no sé cómo es, pero, aquí lo llaman, de shiboya, que es tipo una, una pitón, creo que son las boas, sí, tal vez, más pequeñina, colgada, en una cerca, en un alambre, con la cabeza reventada, por un facón, entonces, tipo, es mucha cantidad, yo saco, todas las semanas, dos o tres, coral, falsa coral, chararaca, que son las víboras, que, no conozco los nombres, pero son las víboras, las que, comúnmente se aman aquí, esas víboras, no esas serpientes, fíjate que, algo, algo que te puede resultar, para que, para que, la gente te apoye, para que la población, te apoye, yo, yo creo que, ese tipo de lugares, porque aquí también los hay, esos lugares, más despoblados, donde hay más avistamiento, de, de todo tipo de fauna, creo que son muy buenos, para iniciar la educación ambiental, yo creo que algo, que te puede ayudar, es que, que involucres a la gente, claro, de manera segura, que no vayan a correr peligro, pero pues, involucrarlos a una liberación, pues hacer show, digo, digo hacer show, me refiero a, si lo puedes hacer en vivo, o si puedes aventarte, algún comentario bueno, creo que eso te podría ayudar, a que, pues a que la gente, se, se quiere involucrar más, y que respete más a la fauna, te platico, porque aquí me ha pasado, o sea, yo, yo así lo he hecho, si la gente quiere involucrarse, en una liberación, pues adelante, adelante, involúcrate, vente, siente la sensación, de, de que un animal es libre, y que va corriendo, o sea, creo que te podría funcionar, funcionar muy bien eso, Federico. me gustó mucho la idea, de la, eh, la comadreja, como es que, tipo, utilizar marsupiales, y, 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 de mucha violencia, y, y, me gustó mucho la idea, de, de comenzar por ese lugar, que aquí son pequeñas, son más, chiquititos. Sí, pues puedes agarrarte, puedes empezar con tu, con tu combo, con tu combo de animales embajadores, eh, animales que tú crees que tienen muy buen carácter, a, a diferencia de otros, hay zarigüeyas, que de plano son muy temperamentales, hay unas que son más tranquilas, que el ruido no les afecta, la manipulación, lo tomaron bien, entonces, juntarte a tus animales embajadores, y, y pues, a llevar la educación ambiental, o sea, para que la gente empiece a, a, a conocer, pues que todos los animales aquí tienen una, una razón de ser, vaya, el control biológico, este, ¿qué más podría ser? Sí, sí. El control biológico creo que abarca muchas cosas, si no quiero otro tipo de planos. interrumpir o agregar algo en realidad, a las comadrejas, acá en Uruguay le dicen comadrejas, a las zarigüeyas, a las delacuaches, entonces, el, a, a estos animales, eh, cuando son adultos, pueden depredar, botrops, pueden depredar micrurus, que es, ahí en Brasil, tienen para adentrar para arriba, botrops, ¿no? En México hay una sola especie, que es botrops asper, y en Brasil hay 30 especies, de botrops, y, y, y son el, el grupo de serpientes, digamos, el género que más, eh, más accidentes, causa en toda Latinoamérica, entonces, la gente tiene mucho miedo, de las serpientes venenosas, sobre todo en esos lugares, tan aislados, de, de todo lo demás, y creo que, mostrar lo que es el, el servicio ecosistémico, que brindan las comadrejas, cuando son adultas, de depredar, a las botrops, cuando son chicas, o cuando son jóvenes, es algo que funciona muy bien, a veces dicen que, que son inmunes al veneno, no, no son inmunes, cuando las comadrejas son chicas, los botrops se las pueden comer, pero cuando ya son adultas, eh, es difícil que tengan un depredador, y son muy buenas cazando, entonces, por ahí tomando esas cosas, que tengan, que tengan este, más impacto en la sociedad, creo que te puede ayudar mucho, por lo menos, empezar a trabajar, con marsupiales, y después, subir un poco más la escala de la ambición, y, y, e ir por la conservación de, de las serpientes, y otros grupos menos carismáticos, quizás eso te puede ayudar. Sí, la población, yo creo que debe de entender que, que, en un ecosistema, los mismos organismos, van a, van a equilibrar todo, o sea, no es necesario, que alguien los mate, no es necesario, que alguien los case, o sea, los, si hay una especie, que se está sobrepoblando, eh, todo se equilibra naturalmente, entonces, sí, si hay muchos botros asper, pues, sería malo, que la humanidad, se dedicara, a exterminarlos, ¿por qué? porque ya hay, un exterminador natural, que tiene esa tarea, vaya, entonces, la gente debe entender que, pues, que, los ecosistemas se equilibran solos, debemos de aprender a, a, a enseñarles a ellos, con las palabras adecuadas, que, pues, hay que aprender a, a respetar, y pues, que este planeta es de todos, es de eso, se trata de la educación ambiental, saber, saber compartir este, este planeta, vaya, y pues, que, muchas veces los invasores somos nosotros, somos los que estamos expandiéndonos, en lugares donde, hay una población de alguna especie, que no te va a gustar, pero, pues, el invasor eres tú, o sea, y pues, son dos generaciones, ¿más? Son dos generaciones, ¿no más? Sí, 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 en este lugar, por ejemplo. Es impresionante, y, y Federico, si me permites, recomendarte, capaz que ya conoces, el canal de YouTube, de Papo da Cobra, que es Claudio Machado, un biólogo, que trabaja en el Instituto Vital Brasil, su canal de YouTube, está muy bueno, yo portugués, la verdad es que no entiendo mucho, pero igual, un poco, un poco entiendo, escuchando, y este, y su canal es excelente, y sube mucha información, que te va a servir, para comenzar a reivindicar, reptiles, mamíferos, y otros animales, que tengas en la vuelta, lo que es el lagarto obero, por ejemplo, de todos los del género salvator, que no sé si donde tú estás, hay rupesens, o hay meriané, o hay este, la variedad, hay iguana, hay un montón de, ahí está, todos estos, todos estos animales, también depredan serpientes, entonces, por ahí, comenzando con eso, y, y tienes, ese canal, ese canal que te recomiendo, está muy bueno, porque es, es muy informativo, o incluso Claudio, es un, yo lo conozco, no personalmente, pero he tenido conversaciones con él, y él es una persona que, le encanta hablar de animales, y le encanta compartir cosas, entonces, seguro que si te pones en comunicación con él, te va a ayudar también con eso, y después revisar, y en Brasil, pues creo que son un poco más rígidos con eso, sí, cómo, cómo les va por allá, de donde están ustedes, con los, con los animales ferales, en Uruguay o en Brasil, con él, en donde sea, Uruguay o Brasil, y acá en Uruguay, no está tan medido, hay un problema evidente, todos los días recibimos, fotos de animales, muertos por gatos, todos muertos por perros, las áreas naturales protegidas, que son pocas, todas tienen perros y gatos ferales, es complicado. Donde yo vivo, el gran problema es el gato, y por ejemplo, yo ya tengo ocho, rescatados, castrados debidamente, es insoportable, mucha cantidad de gatos. Mucho. Y acá igual, acá igual. Sí, sí, la verdad es que nosotros que tenemos un poco más de comunicación con guardaparques, por la formación de Nacho y de Mauri, los que trabajan en áreas naturales protegidas, te dicen, es que está, hay muchos gatos, y es la misma gente que va y los abandona, o sea, no es que el gato llega solo, ¿no? Y el gran problema, y es algo que no se, no se dimensiona, que el gato feral, es un pequeño gato montés, no lo puedes agarrar, no lo puedes atrapar, no es que tú le pones comidita, viene con un mimito, ya lo trae, es una vez, ya es una fiera. Ya es un salvaje, sí, ya es un salvaje. Se asilvestra en menos de una generación, entonces, es un gran problema el tema de los animales ferales, es un gran problema, sí. Sí, sí, sí. Acá tenemos el mismo problema, este, pues lo difícil es que la gente vea que son un problema, porque creen que están en su hábitat, o sea, como se ven tiernos, como es algo muy común, un gato doméstico, bueno, que ya no es doméstico, que es feral, pero lo siguen viendo como doméstico, la gente piensa que, que pues ahí está bien, o sea, se está alimentando el gatito y no le pasa nada, pues sí, pero se está llevando de encuentro a, a muchas especies, que luego para recuperarlas va a ser un lío, en verdad. Claro, y, y lo peor es que van a las áreas naturales, ¿verdad? O sea, que no, que no se quedan en la ciudad donde, bueno, comen basura, sino que van a, ahí donde, en los pequeños parches que quedan para la fauna silvestre, porque tampoco es que haya un paraíso idílico donde libera animales, realmente, por lo menos en Uruguay, es un pequeño porcentaje todavía de monte nativo que queda, que no está explotado, que no está aprovechado, que no hay turismo, ahora las áreas naturales protegidas también se solventan un poco el ecoturismo y esas cosas, entonces la, 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 el gran problema es ese, Que, que se llena de gente, se llena de turistas, se llena de cosas, y con la gente vienen las mascotas y otros problemas. Acá te leo, Carlos, unos comentarios, Pedro, se llena dice, genial exposición, ¿Cuánto tiempo toma tener un animal apto para exhibición? Gracias de antemano. ¿Cuánto tiempo? Pues, pues depende de la especie, este, en citácidos, en citácidos, si no tiene nada de manejo, pues a lo mejor unos cinco, seis meses, en cocodrilianos, si es bebé, pues se acostumbra muy rápido. Hay varios, hay varios, este, puntos de vista que debes de tomar si, si el animal es apto. Por ejemplo, empezarlo a sacar y, y ver si el animal sigue con su alimentación cotidiana, o sea, que no se estresó mucho y la alimentación sigue, que tiene apetito, si muda de piel bien, si no empieza con el picaje en las plumas, si no empieza a rejurgitar, si está mudando bien de piel, si no está defecando mucha diarrea, si el animal continúa con su vida normal, pues para nosotros es un animal apto para la educación ambiental. Por ejemplo, nuestra guacamaya va a la educación ambiental, regresa y su plumaje está excelente, come muy bien, defeca bien, los cocodrilianos regresan, le das de comer y tranquilamente comen, nuestras serpientes igual, o sea, se alimentan bien, ya cuando vemos que un animal se estresó, ya no quiere comer, ya empezó con el picaje, su pluma se maltrató, pues bueno, ya consideramos que es un animal que, que, que ese tipo de estrés no, no le está sentando bien, y pues ahí, ahí ya se queda, ya no es para educación ambiental, ya no es un buen embajador, pero, este, pues no, todo es cuestión del manejo, vaya, si quieres empezar con educación ambiental, dedicarle unas cuantas horas, traerlo contigo en transportadora, que se acostumbre al ruido, de sensibilizar, que es empezarlo a tocar, poco a poco, que no tenga ese temor, que vea que no va a pasar nada, premiarlo, premiarlo porque está en la transportadora, premiarlo porque salió, premiarlo porque se dejó agarrar, todo eso sirve para que aceleres el proceso, perfecto, perfecto, y a ver, por acá, Liliana Tobar pregunta, si van a estar presentes en la marcha del 11 de noviembre, sí, sí, acá en Monterrey, sí, sí vamos a estar presentes, ahí vamos a estar, y pretendemos salir en televisión la otra semana, platicando un poquito, y a ver quién quiere cubrir la nota de las televisoras, eso estaría muy bueno, para dar un poco de contexto, porque hay gente de varios países acá, que quizás no sabe de qué se trata la marcha, es por la iniciativa de ley, que propuso una organización, pura y exclusivamente Animal Over, como lo mencionaba Carlos, tienen una propuesta de bienestar animal, que no está basada en, digamos, en lo que son, en lo que son los, los indicadores del bienestar animal, o sea, está basada solamente en ideas, sin fundamento, de lo que para ellos es el bienestar animal, y pues toda la comunidad científica, los veterinarios, los manejadores de fauna silvestre, los productores, en fin, un montón de gente saltó, porque dijeron, bueno, nosotros somos los que conocemos a los animales, nosotros somos los que los estudiamos, los que trabajamos con ellos, y a nosotros nadie nos consultó, facultades, llámese cualquier universidad, y sus estudiantes, sus egresados, pues nadie fueron consultados, para formar esa ley de bienestar animal, dichosa, ¿no? Entonces, pues ya están advirtiendo muchos influencers, incluso que divulgadores de la ciencia, que esa, esa iniciativa de ley, es un desastre, que no está bien fundamentada, y, al parecer, los políticos, que se abrazaron esa propuesta de ley, la están sacando adelante, de forma totalmente arbitraria, entonces, pues la, toda la comunidad científica, va a salir a marchar el 11 de noviembre, para protestar en contra de esa ley, y para que se los escuche a los profesionales, que para el final de cuentas, para eso se formaron, creo que hay algo que no se toma en cuenta, y es que la producción, los productores de los animales, son los que pueden conocer, si un animal, está bien manejado o no, tiene bienestar o no, junto con sus veterinarios, junto con los investigadores, entonces, creo que el bienestar animal, viene un poco de la mano de eso, ¿no? Del mantenimiento de animales, del manejo de animales, y no de lo que yo, desde afuera, creo que es bueno para el animal, a veces nos basamos en nuestras necesidades, y se las queremos imponer a los animales, y eso a los animales, les termina haciendo daño, ¿no? Nacho menciona mucho un ejemplo, hablando por ejemplo de serpientes, yo no soy una serpiente, yo soy una persona, y a mí no me gustaría vivir abajo de una piedra, la verdad, no me gustaría pasar una semana entera bajo una piedra, yo quiero salir, estirarme, moverme, caminar, esas cosas, andarme paseando, y que todos, así pues, mirar alrededor, y sentirme tranquilo, y una serpiente, no, una serpiente va a querer estar bajo una piedra, entonces, si tú le pones una piedra a una serpiente, la serpiente se va a refugiar ahí, sin embargo, una persona que no conoce de serpientes, va a ver a una serpiente bajo una piedra, y va a pensar que está siendo maltratada, que está siendo oprimida, que no tiene espacio, que quiere salir, entonces, una ley que está basada en eso, no puede salir a imponerse, a las personas que trabajan con animales, entonces, ese es el problema con esa propuesta de ley, que no se basa para nada en la ciencia, y que no está tomando en cuenta el conocimiento de manejo animal, así que, pues, por eso es la marcha, qué bueno que lo mencionaron, porque toda la gente que esté en México, se puede informar acerca de esa marcha, ustedes están utilizando un hashtag, que acá lo escribió Ana Miranda en el chat, que se llama, la marcha va, hashtag, la marcha va, ustedes lo ponen así en Facebook o en Instagram, y les van a aparecer, pues, todas las convocatorias que hay a nivel nacional, porque, no solamente van a salir en un estado, van a salir en varios estados de México, a marchar, entonces, pues, todas las personas que se puedan sumar, va a estar buenísimo, porque es muy importante que eso no salga, ¿no? Sí, sí, no, no podemos permitir que, que esa ley se, que esas leyes se concreten, este, a los que no sean de México, pues, les platico hace, hace unos años, unas leyes parecidas, impuestas por las mismas personas, o propuestas por las mismas personas, este, lograron que, que todos los circos, que tuvieran animales, se deshicieran de ellos, el problema es que ellos pensaron en la ley, simplemente con, con la mentalidad de que, de que los animales ya no salían a escena, vamos a quitarle los animales, pero, nunca pensaron, a dónde se iban a llevar esos animales, eran tanto los animales de circo, que, no hay un lugar aquí en México, para ponerlo, no, no hay una, no hay una reserva natural, donde todos los animales podrían estar, algunos acabaron en zoológicos, otros acabaron en humas, pero muchos acabaron, este, muriendo de hambre, entonces, estos tipos, estas personas, no las quiero mencionar, ya, ya después las verán, estas personas solamente, abrieron la boca, dijeron eso, y una vez que lo lograron, se desaparecieron, ya no volvieron a aparecer en las cámaras, hasta ahorita, entonces, ya no dijeron, a dónde se fueron los animales, ya no dijeron, cuántos murieron, los zoológicos, ellos no apoyaron a zoológicos, para mantener más animales, ni apoyaron las humas, económicamente, para que mantuvieran más, o sea, ellos nada más, quitaron los animales, y los empezaron a repartir, y ya, o sea, fue una ley sin fundamentos, que causó, que causó, muchas muertes de los animales, ahora, si esa ley sale, sale a luz verde, si la aprueban, pues ahora van a ser, quieren quitar zoológicos, humas, pimps, y no me acuerdo, que otra cosa más, pero, ni siquiera les platico, aún no existe un lugar, donde los animales, de todos nosotros, estén en buenas condiciones, como los tenemos ahora, ellos creen, que todo animal, que está en exhibición, es un animal maltratado, es un animal, que, que se está, que se está sobre explotando, ellos no saben, que, que la comercialización legal, ayuda a la conservación, ellos no saben nada de eso, no saben nada del tema, simplemente lo que ven a simple vista, y que se imaginan, eso es lo que están opinando, y pues, es malísimo, déjame, voy a un lugar, con más luz, vale, Carlos, mientras vas, y encuentras ese lugar, les cuento que, una cosa es que no sepan, que, que es muy probable, que mucha gente, que apoya esas leyes, no lo sepan, pero yo creo que los que están en la cabeza, lo saben, pero los intereses son otros, porque hemos visto alrededor del mundo, como muchas organizaciones, que se dedican a hacer este tipo de lobby, tienen un negocio detrás, de esos, de una organización sin fines de lucro, este, donde claramente, lo que buscan, pues, es obtener participación, poder, aprobación, este, y después, este, tener algún cargo público, o después andar, este, obtener otro tipo de, de reconocimiento, de recompensa, y los animales, básicamente, dejan de ser la prioridad, al momento en el que tú tienes, lo que obtienes, ¿no? Acá, Ana Miranda, por ejemplo, menciona, ellos dijeron que iban a tener santuarios, y ahora dicen que no es su problema, o sea, se dicen y se desdicen muy rápido, y lo peor de todo, pues, es que con, con esas, yo pienso que es mala intención, yo la verdad es que no, no creo que sean personas ignorantes, creo que tienen malas intenciones, este, dicen pues que, que a la gente le mienten, y le dicen, los vamos a llevar a un santuario, vamos a juntar fondos, para, para albergarlos, y para que iban bien, y en realidad, una vez que lo logras, se desentienden, eso que tú mencionabas, de la ley de los circos, de, de previsión de animales en los circos, en, en un año y poquito, desapareció el 80% de todos esos animales, entonces, digo, ¿dónde están todas esas personas que impulsaron esa ley? ¿Cuándo se preocuparon por saber dónde estaban los animales? Nadie se preocupa, todos se olvidan, o sea, nos quedamos viendo otras cosas, y nos olvidamos el daño que hicimos a esos animales, ¿no? Y a todo un montón de productores. Importante, ni siquiera, o sea, ahorita en pandemia, ni siquiera se les ocurrió, buscar ayuda para los zoológicos, o sea, ellos, ellos, no, no pensaron que un zoológico está pasando por decadencias, que los animales a lo mejor no tienen que comer, ahí sí, no se les ocurrió que ahí sí, ocupaban ayuda, ¿verdad? O sea, como tú dices, ahorita solamente lo hacen para, pues, para darse a conocer, para ganar, para recaudar fondos de gente poderosa, para salir a televisión, pero no, no es por los animales, no es para nada por los animales. No, así es, y además, hay que aclarar también que en México existen muy buenos zoológicos, que han tenido la oportunidad de tener proyectos impulsados por ellos, y financiados por ellos mismos, donde han sacado algunas especies de la extinción, las han salvado, no es algo fácil, porque se tiene que dar un montón de cosas, restauración de hábitats, el manejo genético de las poblaciones, hay que tener una población en cautividad exitosa, personal capacitado, pagarle ese personal capacitado por su trabajo, pero eso se informan, y hay que respetar la formación de la gente y pagarle por eso, y para eso la gente tiene que ir a los zoológicos y pagar su entrada, entonces, si nosotros vamos a impulsar que la gente no vaya al zoológico, no pague su entrada, pero queremos a los animales libres, pero los animales no tienen hábitat, es como que, oye, a ver, ponte de acuerdo, ¿qué quieres? Entonces, ¿te gustan los animales o no te gustan? O sea, es una cosa bastante difícil. Creo que todos los que trabajamos con animales, aunque no nos llamemos zoológicos, digo, tenemos una colección zoológica, trabajamos la exhibición, trabajamos la educación ambiental, algunos trabajamos la reproducción, como en el caso de Carlos y nosotros, y creo que este tipo de leyes también nos afecta, aunque somos pequeños productores, aunque somos pequeñas instituciones, o sea, si esto se termina, este impacto que uno logra en la sociedad, en los animales, en el cuidado y en el respeto, se termina, y las organizaciones que están logrando que esto se termine, no lo están haciendo, entonces, ¿quién va a hacer ese trabajo? Es como dar muchos pasos para atrás, y es lo que a mí me preocupa también, o sea, que hay mucha gente que está encontrando un medio de vida en esto, y que está teniendo buenos resultados, hay que cuidarlo, hay que ayudarlo, hay que potenciarlo, no atacarlo, por no querer informarse. Acá Marla dice, les agradeceríamos mucho su influencia en redes sociales, para mantener informados a muchas personas de sus países, para que también puedan entender lo que en realidad está pasando en México, y se haga ruido, para que también en un futuro no suceda algo parecido en sus países. Sí, tal cual, acá teníamos en el chat a varias personas que tienen páginas, que tienen Instagram, Facebook, por ejemplo, Liliana Tobar es la admin de Biolovers, hay para que apoyen también siguiendo sus redes, hay varias personas, hay personas que tienen grupos en Facebook, que también tienen bastantes miembros, creo que todos podemos hacer un aporte, que sepamos poco o mucho, podemos acercarnos entre todos, interiorizarnos en la problemática, y tratar de darle visibilidad. Yo siempre digo, en México hay un montón de profesionales en esto, hay muchos veterinarios, hay muchos biólogos, trabajando con la producción de animales, hay muchos educadores que han aprendido empíricamente, como es el caso de Carlos, y yo creo que el mío también, el de nosotros en particular, no tenemos una licenciatura en veterinaria, en biología, y estamos haciendo un trabajo que repercute de buena manera, y logramos impactar en la gente, y creo que hay que utilizarlo para el bien, ¿verdad? Para informar estas cosas, está acá Fundación Refugio Salvaje, en Argentina, que también tienen sus cantidades de seguidores, que tienen mucho impacto, y pues también se puede apoyar en cada uno en su país, a informar a la gente, porque nadie está exento, digo, hoy es en México, mañana es en Uruguay, después en, nunca se sabe, en España están igual. Híjole. Bueno, acá Daniel Moreno dice el sábado, estaré charlando con unos colegas sobre los zoológicos, por si gustan entrar, acá en el chat de Honly, así los invito a todos a que vayan para ahí, a ver de qué se trata, apoyar ahí a Daniel, y por mi parte, Carlos, yo podría seguir dando vueltas al tema, la verdad es que me gustó mucho, la instancia de hoy, aprovechamos ya para hablar de todo un poco, te agradezco un montón, no sé si alguien tenga alguna consulta en particular, sobre tu exposición, sobre tu trabajo, que quieran activar su micrófono, o escribir en el chat, y si no, pues, nada, Carlos, te doy las gracias, por estar acá, gracias a todos los que nos acompañaron, los que participaron, espero que mañana, se vuelvan, se vuelvan a conectar, a la charla del Serpentario Nacional de Colombia, que también va a estar muy interesante, muy buena, van a ser tres, los docentes, mañana, y van a estar todos hablando, cada uno desde su profesión, cuáles son los aportes al serpentario, y al conocimiento de la fauna, de reptiles y anfibios, de ese país, que es muy rica, no sé si tanto como México, creo que no, pero igual, es un país con mucha biodiversidad, y animales muy interesantes, así que, los espero mañana también, y por ahora, me despido de todos, muchas gracias nuevamente, y acuérdense que esta charla, va a quedar subida a YouTube, chao, gracias, saludos, bye, gracias, saludos,